Hola, Catrina. Hola. ¿Cómo vas? Todo bien, muy feliz. ¿Cuántos años? 18. O sea, vos naciste en el año... 2005. ¿Y el Catrina? 2005. ¡Ah! Pero no fue por eso. ¿Cómo no? No, por una película que le gustó a mi papá, una chica, y bueno. ¿Le dijo? Sí, obvio. Mi mamá, obvio, le avisó. ¿Y qué película era? Una de Van Damme, creo. ¿Con quién viniste? Con mis amigas del colegio. ¿A dónde? Allá. Ah, ahí están, ahí están. Entonces, Catrina, ¿por una película de Van Damme? Sí. ¿Elegí? ¿Sabés qué te tocó? Estás esperando eso, ¿no? ¿Qué? ¿Importantes accidentes geográficos? Me gusta. Si se encuentran en América, en Europa, en Asia o en África. Ok. ¿Preparada, Catrina? No, 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 no Gracias.